Esta es la primera actriz que desea trabajar con Yalitza Paricio. La actriz Yalitza Paricio se ha convertido desde su debut en Roma, en toda una celebridad, tanto que son muchas las personas que se han sumado a admirar su temple, talento y personalidad, con la que ha logrado ser hasta embajadora de la ONU. Por ello, no es de extrañar, que diversos actores y actrices quieran compartir con ella algún papel o trabajo cinematográfico, y eso ya está sucediendo. Pero ¿Quién es la primera actriz que desea trabajar con Yalitza Paricio? La primera actriz a la que nos referimos es Blanca Guerra. Ella manifestó sus ganas de compartir escenas junto con lo axaqueña. La legendaria actriz reveló en una entrevista ventaneando, que Yalitza posee las cualidades para destacarse en cualquier proyecto que se le asigne, y más si éste está vinculado con su profesión de maestra, ya que así puede expresar su condición humanista con la que se ha ganado el corazón de sus seguidores. Su gran sensibilidad de sentimientos también son fundamentales, para que ella destaque en el ámbito artístico. Creo que son unos ingredientes importantes para alguien que quiere una larga vida en esta profesión. Máxime que Yalitza es muy joven y tiene tela que cortar durante mucho tiempo. Guerra aclara los señalamientos en contra de Aparicio. Durante la entrevista, Guerra fue interrogada a fin de aclarar las declaraciones en las que en una oportunidad se vio envuelta por señalar, al igual que otro grupo de artistas, que la actuación de Yalitza no era digna de ser nominada ni mucho menos premiada, ni en los Oscar, ni en los premios Ariel 2019. Ante esto señaló que ella no pertenecía a ese grupo y no pertenecía a ese boicot con el que pretendieron descalificar a Aparicio. Narro para ti y para tu canal Despacito Despacito, tu amiga Stephanie Martínez. Suscríbete.